Música Música Kau masuk ke matroh matroh Rezeki nih saya bong Kau nanggeng kak tadi sombong Música Kau tumpahane mobil seder Nyotane ora sunda ya Música Eli ngota mana senona Enali koku gula ngota Gula lengkan betulnya Música 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 En la escuela que no hay pacientes En la escuela, en la escuela En la escuela, en la escuela En la escuela Manan, kadroñe, kadroñe, kata' miro man Alán, lejian, wangku, ane, peseta Jinong, sa'liki, na' mba' tu e' kutanga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!